que está tremenda, es sobre Geraldine Bazán y esta actriz también, Irina Baeva. Recordemos que ellas dos son identificadas como rivales de amor. Desde hace varios años, desde que Irina empezó una relación con Gabriel Soto, y recuerdo muy bien ese video que se subió aquí a YouTube de parte de Geraldine, diciendo que Irina le mandaba mensajes subliminales, de alguna manera se burlaba de que se había quedado con su pareja. A partir de ahí, estas dos mujeres, siempre que las mencionamos, pues está en medio la rivalidad. Y ahora, pues de las cosas chistosas, entre comillas, de la vida, pues hace unos meses se decía que Geraldine tenía una relación amorosa con Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, y ahora resulta que quien anda con Giovanni es Irina Baeva. Esto lo confirmó Gustavo Adolfo. Dijo que sí anda Irina Baeva con Giovanni. Le preguntan a Geraldine, y Geraldine dice, pues no tengo mucho que decir, está curioso y está chistoso, ¿no lo creen? Y yo digo, pues sí está chistoso, la verdad sí está peculiar. Me recordó a Ailín Mujica y a esta Raquel Vigorra, que también han compartido casi todos sus hombres. Todos, todos. Pues tres. No más. Ajá. O sea, ¿con quién anda ahorita Geraldine? Cuídalo mucho porque en el futuro ya. Porque lo vamos a ver con Irina. Es que sí pareciera como una obsesión. Como que ahí la bronca no es el vato, sino la morra, ¿no? Ajá. Me voy a quitar, desgraciado. Quiero todo lo tuyo. Ajá. O sea, ya de por sí la imagen de Irina no está en su mejor momento desde hace muchos años, varios. Y luego le vas a sumar esto y sumas que como que aquí podría existir una obsesión por rivalizar con Geraldine. Neta. Neta. O sea, como dices tú, el problema no es Gabriel Soto. El problema no es Gabriel entonces. Nunca fue Gabriel. O que pacho. No estoy entendiendo. Yo creo que sí fue primero Gabriel. O sea, sí le gustó Gabriel. Pero entonces, y como Geraldine habló mucho y sobre todo la mamá de Geraldine. Ahí empezó la rivalidad. Doña Rosalba. La traía atravesada seguramente. Sí, o sea, Irina dice, aquí te traigo atravesada. Me las vas a pagar. Alex MTZ, muchas gracias por tu súper chat. Al igual que Paco Paco, dice Goudini salvó a José Ángel Llamas del fracaso. Iba a ser el prota de Cuando seas mía. Y este le dijo que no, que sería el peor fracaso de la historia de las telenovelas. Pero Cuando seas mía fue un exitazo. ¿Cómo Paco Paco? No estoy entendiendo. Pues sí, Cuando seas mía, junto con Mirada de Mujer y Amor en Custodia, son las más grandes telenovelas que hizo Azteca. Cuando seas mía fue un éxito internacional. Además. Más que nada personal. Claro, por supuesto. Yo recuerdo que Cuando seas mía en México al menos llegaba a 25 puntos de audiencia en ese momento y era un hitazo. Y en cada una de las retransmisiones también fue un hitazo. Luego la transmitieron a la una de la tarde, doce de la tarde. A la hora de la comida. Entonces, pues realmente Goudini, al contrario, lo perjudicó más bien. Sí, lo perjudicó. Ajá. Le hubiera dicho, sí, hazla a mí, José Ángel. Vas, te va a ir bien, te va a ir chilo. Pero no. Entonces, mira, ese dato no lo sabía. No sabía que José Ángel Llamas estaba contemplado para Cuando seas mía. Yo pensé que había sido directamente con Sergio Basáñez. Yo recuerdo que la pareja original de Cuando seas mía iba a ser Edith Márquez y José Ángel Llamas. Ajá. Edith Márquez como canta. El personaje que está cantando todo el tiempo, la paloma, en ese caso. Entonces era Edith Márquez. Era Edith Márquez, pero Edith no sé, estaba apenas como en el segundo disco y no quiso arriesgarse. No quiso arriesgarse. Ajá. Fíjate. Pues le atinó Edith, pero no le atinó José Ángel. Yau, iba a ser padre la pareja, ¿no? Pues Edith no me acuerdo. Bueno, pues sí, es que era actriz, pero actriz así como, ay. Pues de reparto. De papá soltero, de papá soltero, pero no era tan buena. No recuerdo que fuera así. Pues es que no requería gran intensidad el estar en papá soltero, ¿no? Pero cuando seas mía, no, no, no es poca cosa. O sea, cuando seas mía, consagró a Sergio Basáñez y a Silvia Navarro como estrellas de TV Azteca. O sea, que ahí el regazón fue el. El Goudini. El Maestro Goudini. Ajá. Sí, sí. ¿Cuántas más, Maestro Goudini? ¿Cuántas más? No sé si algún día lleva algunas, pero ¿cuántas más?